Bueno, esto es un convento hospital del siglo XVIII donde estaba hundido, patrimonio histórico tenía todo cerrado allá y que viva la vida Y estas en todas partes, pedazos de mi vida Y a que esos ojos que fueron mi alegría lo pongo en todas partes Y no lo puedo hallar Y no lo puedo hallar Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere controlarme